Reporte de disturbios y peleas en la comunidad de San Luis Hola a todos, soy Omar Sandoval, el perrodista, y compartiendo con ustedes Una situación preocupante que está ocurriendo en la comunidad de San Luis en los sectores 2 y 3 En la noche del domingo recibimos una serie de denuncias en la subestación de la PNC de Río Azul Y en nuestra sala de redacción Los residentes nos informaron sobre un ataque armado, peleas callejeras y un gran escándalo que tuvo lugar en la zona Lo que solía ser un problema común en San Luis ha llegado a niveles extremos En particular hay una vivienda de color blanco, la pueden ver ustedes ahorita allá al fondo en las imágenes Se ha convertido en el epicentro de los disturbios, ya que los miembros de una familia se enfrentan constantemente Estos conflictos se desatan cuando empiezan a beber y con el paso del tiempo afloran sentimientos, recuerdos y rencorres acumulados Las peleas no se quedan dentro de la casa, sino que se trasladan a las calles durante la noche y la madrugada Esto ha generado mucho temor entre los vecinos quienes no están familiarizados con esta familia Y se han visto obligados a llamar a las autoridades en varias ocasiones Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han intervenido de manera efectiva para resolver esta situación A pesar de estar al tanto de los disturbios recurrentes Queremos escuchar tus opiniones y recomendaciones ¿Qué creen ustedes que deberían hacer para abordar este problema en la comunidad de San Luis? Déjenos tu respuesta en los comentarios, porque juntos podemos encontrar soluciones Agradecemos su tiempo y esperamos atentos cualquier situación relacionada con este problema en San Luis No se pierda nuestro próximo video Hasta la próxima